Me regaló su medalla, era el último camino Fiel amiga y compañera, la más pura rociera Que siempre vino conmigo, esta vida traicionera Y a veces pierde el sentido Nunca pude imaginar, que de pronto se me iría Tan despacio y sin hablar, ahí la llevas mare mía Te quería cuidar, esa vieja cancela He llorado de alegría, porque en la luz de una vela He sentido mare mía, que está contigo a tu vez Que le gustaba rocío los ratitos en tu aldea Pa' verte cuando venía, un pañuelo se traía Que le tapaba las penas, ni un minuto se rendía Llevaba vida en sus venas Una flor que le corté, se la entre metió en el pelo Y me dio tiempo a leer, en la tela del pañuelo Su cedero por volver Esa vieja cancela, he llorado de alegría Porque en la luz de una vela He sentido mare mía, que está contigo a tu vez Enamorada es su gente por bandera la alegría Buena esposa, buena madre, mi colega y mi comadre Siempre riendo en la mesa, ni una lágrima me echaste Y aunque fallearan tu fuerza Tantas ganas de vivir No sobraron las palabras Y en un beso comprendí Que la vieja la llamaba Se apagaba su candil En esa vieja cancela He llorado de alegría Porque en la luz de una vela Ese río mare mía Que está contigo a tu vez ¡Olé! ¡Olé! Y es que yo ya lo sabía Que era el último camino Aún me queda su recuerdo Su medalla y tantas cosas Que me dejó con cariño Un volar de mariposa Y en este mundo su niño He venido hasta tu altar A tus plantas de señora Yo te pido una vez más Que la tengas mi pastora En la gloria celestial En esa vieja cancela He llorado de alegría Porque en la luz de una vela Ese río mare mía Que está contigo a tu vez ¡Olé!